Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Mega One Sony Sop Amigas y amigos continuamos con esta programación especial de EBTV contigo en casa y te lleva incluso informaciones de última hora que estamos en estos momentos recibiendo y que se están publicando en distintos portales informativos desde Venezuela surge una información le pedimos al equipo de producción de inmediato para compartir con ustedes de lo que vamos a hacer mención en estos momentos. Acaba de ocurrir informa Delcy Rodríguez que se ha hecho la ocupación temporal por 180 días al consorcio Coposa que puede ser prorrogada busca que continúe la producción pero que no se convierta en un marcador de precios especulativos. La periodista Osmari Hernández también dice lo propio Delcy Rodríguez anuncia medidas en el marco de la ley de precios justos la ocupación por 180 días de Coposa. La segunda acción es la venta supervisada entre las empresas afectadas alimentos polares. Se trata de una situación que está en estos momentos en desarrollo, así como algo que también se produce desde el estado de Florida, específicamente en el sur de Florida. Presten atención, de acuerdo a la información que nos proporciona Maybor Petit a partir de su portal de Twitter, nos dice que un avión de negocios Golfstream G100 registrado en Venezuela salió de la pista el viernes por la tarde en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, mientras intentaba despegar según la administración federal, de acuerdo a la portavoz de este departamento, Kathleen Bergen, tres personas estaban a bordo del avión privado que se dirigía al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. Se trata de una situación que está en estos momentos en desarrollo, es un incidente aeronáutico y que ya inmediatamente es objeto de la investigación por parte de las autoridades federales de aviación. Queda bajo la incautación esta aeronave de los expertos para determinar la causa y se precisará entonces el motivo de viaje. Lamentablemente Venezuela en el ojo noticioso y de una manera lamentable. De inmediato nos conectamos con Freddy Machado, está en los estudios de EBTV para resumir la última jornada informativa. ¿No es así, Freddy? Termina, no porque termina la semana, terminan las noticias y son informaciones en desarrollo que les estamos contando aquí con estas transmisiones especiales de EBTV para que usted se quede en casa, se quede con nosotros, se quede informado. Lista la actualización de noticias, así que momento de despedir la parte correspondiente a José Pernalete y continuamos aquí. Así es, Freddy. Muchísimas gracias a todo el equipo técnico que se encuentra en la planta de EBTV. Los extraño particularmente a todos. Muchachos, gracias. Hay que reconocer la labor titánica que se está haciendo porque no es fácil ponernos a todos de acuerdo a la distancia y se está haciendo. Todo en beneficio de nuestra audiencia EBTV, preocupada por cada uno de los venezolanos que están ubicados en distintos lugares del planeta. Allí está transmitiéndose la señal en vivo y actualizando la información en esta programación especial que comienza bien temprano en la mañana y culmina ya en la noche. Hasta la próxima, amigas y amigos. Cuídense mucho, por favor. Permanezcan en casa y nos vemos el próximo lunes.